Tiende la noche su manto azul Y se escondió la estrella para dejarnos solos Tras la lube tenue cual turno de ilusión Callaron mis querellas, nacieron mis sueños Al decir te quiero con onda emoción Y rubricó la luna con paniles de plata La lírica fortuna de nuestros amores Los embriagó el perfume que brota de las flores Vivió mi fantasía su sueño mejor ¡Sacete pico! 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 ¡Sacete pico!